Música Ahí empezó todo Me encontró, un día me encontró sentado ahí triste Yo no tenía miedo de la enfermedad No tenía miedo de la muerte Pero tenía miedo de que pare mi trabajo Porque vivió en alquiler Y me dio, él me dio gana de seguir continuando Me abrió los ojos Y para mí ya es responsabilidad Porque como te digo, no me gustaba la planta Para mí que eran 10 plantitas me trajo mi jefe Me trajo y me trajo macetas y planteritas Y me trajo para resplantar Empecé a hacer Y me pregunta la gente ¿Está en venta tu planta? Me decía Y después le dije a mi jefe Yo quiero venderle Le dije Sí, déle nomás Roberto Roberto me dice Y esto es idea de mi jefe Él me dijo Él me dijo una vez Roberto yo quiero Vamos a tener una puerta acá en el fondo Y yo no sabía nada Y un día trajo Vino a colocar lo que saben Claro, todos los paños y todo eso Y empezamos Y ahora ya tenemos mucho Mucho luchúa Este trabajo me encanta Todos los días tengo ánimo de trabajar De salir adelante Y ellos lo que me dan más ganas De seguir trabajando Porque el que entra nomás me dice Don Roberto mirando un poco así